Vamos a reaccionar un humedito de lo de Rodríguez Galati, eso que nos dieron tantas alegrías y tantos lindos momentos, así que nada, buscate algo para tomar, algo para comer, unas papitas, unas galletitas, una chocolatada, lo que tengas, te pones cómodo en tu respectivo asiento, ahí tuqui, comidita, videíto y junto nos vamos a reír un ratito, dale. ¿Qué haces papito? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Ven a buscar unas facturitas? Factura, sí, ¿qué le doy? Qué calor hace, ¿no? Hace calor, sí. Por favor, tan brilladísimo. Si por lo menos estuviésemos en Miami, pero estamos en esta negrada. Bueno, a mí me gusta a mí el país. Está bien, como un preso que le gusta su letrina, pero estamos inmersos en mierda. ¡Para! ¡Para! Están construidos sobre mierda, negro. Hay que estar rápido. La importancia de estar educado financieramente. Eso es más que nada lo que yo me doy cuenta que es importante para desarrollarnos. Educado financieramente. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de melón es un kilo de lechuga? Pesa lo mismo. Muy bien. ¿Vas a llevar factura, Flanco? No sos ningún boludo. No, no sos ningún boludo. ¿Vas a llevar factura? Dale. ¿Qué haces? Basta con la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué? Cagás o te cagan en este país. Es así de sencillito. ¿Cuánto está la...? 1200 pesos. ¡Ah! ¡Baratísimo! ¡Estás regalando, negro! No, no la estoy regalando. ¡Estás regalando! ¡Cero coma cero cero un bitcoin! Y yo... yo cobro un peso. No, pero la estás regalando, negrito. ¿Vas a llevar la factura o no? Esto está cimentado sobre mierda. ¿Cómo me decís? Este país está cimentado sobre mierda. Cimentado sobre mierda. Es mierda arriba de mierda con una capa recubierta de mierda. Eso es tranquilo. ¿Por qué no te vas a otro país? El corazón tira. ¿Tenés ahorros? ¿Algo tengo? ¿Estás pensando en invertir? No, la verdad que no. Es un ahorro. Bueno, los ahorros los tenés que mover. El corazón tira. Financiadamente. Financiadamente. Es educado. Financiadamente. ¿Entendés? No, no tengo pensado mucho. Pero cuánto tenés ahorro. Bueno, yo me quiero meter en tu vida. ¿Qué? 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 Y tengo lo que puedo tener. Luca verde. ¿Ve? Luca 2. ¿Luca 2? Luca. Un poquito más. Un poquito más. 5. ¿Vendiendo esto? Y sí, sale la factura de este agua. 5 lucas. 5 lucas. ¿Qué? No te da que... ¿A vos te gustaría que esos 5 lucas en dos semanas se convierten en 300 mil dólares? ¿Se te paran los ojos y como el 2 de oro? ¿Lo que es estar educado financieramente? ¿Pero qué vende falopa vos, flaco? ¿Eeeeh? 300 mil dólares. ¿Y cómo me vas a transformar así? ¿Cómo vas a acusarme así tan gravemente? ¿Qué pasa en este país? ¿Le tiran en contra al que tiene plata? ¿El que tiene plata se la ganó por izquierda acá? ¿Y no sé? ¿Qué pasa? Claro, claro, me estás ofreciendo... ¿Veremos siempre de reojo ahí que tiene? Claro. ¿Y nivelamos para abajo? ¿Qué es eso? Me estás ofreciendo que de las 5 lucas que tengo ahorradas me vas a transformar en 200. Y sí. Me muevo bien en el mercado. ¿Al cuánto? Me muevo bien en el mercado. Tomántela. Me muevo bien en el mercado. Tomántela, tomántela. 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 Dame una luca, aunque sea de las 5 que te dé. ¿Qué luca? No te doy nada, andate, ladrón. Escuchame, una luca. Si vos me das una luca, yo en una semana... Tomántela. 50 mil pesos. Tomá 50 mil pesos, te lo traigo. No tengo, no tengo. Pero vengo mañana y te doy 150. Tomántela, se te nota en la cara que sos garca. Tomántela. Me fías una medialuna. ¿Me estás pidiendo fiado? Me fiam una medialuna. Pero no estás, tac, 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 financieramente educado, rata. Tomántela a la gente que habrás cagado. Llévate dos. Tomántela, mañana te traigo... Sí, andá, andá. En una semana te son 5 medialuna, creo, para ver. Sí, sí, 5 medialuna, tomántela. Preguntá en el barrio. Sí, sí, sí. Se cae de risa, rabia. ¿Por qué te llamás? Marquitos Mercatante. Marquitos Mercatante. Marquitos Mercatante. Preguntá por el barrio, Marquitos Mercatante, el del mercado. Marquitos Mercatante del mercado. Ay, Dios. Anda. Marquitos Mercatante del mercado. Ah, hay que estar rápido. De los financieros siempre hay que estar preparado. A ver, a ver. No hay que entender, no tiene cura, se lleva en la piel. ¿Cómo anda, maestro? En la piel. Es hoy, es hoy. Hoy juega el campeón. El campeón. Hoy juega el campeón. Sí. Medio chapu. Medio chapu. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bien. ¿Juega la selección argentina de fútbol? Sí, hoy juega la Argentina. ¿Lo mejor del mundo? Lo mejor del mundo. Hay que romperle el orto a Panamá. Eso es lo que yo decidí. ¿Qué? ¿Por qué? Es un amistoso. ¿Qué amistoso hay que romperle ese lojete uno por uno, querido? ¿Qué amistoso? Contra Panamá. El campeón no juega amistoso. Es para festejar. Hay 25 tipos que son los mejores del planeta, de la galaxia, jugando a la pelota y son argentinos. ¿Y vos qué sos? Argentinos. ¿Y yo también? Y vos sos argentino. Eso significa que le rompemos el culo a toda la galaxia. Un poquín. Juega al fútbol. Juega al fútbol, ojo. Juega al fútbol. Juega al fútbol. Sí, tenés razón. ¡Está locura! ¡Se lleva en la piel! Es que estoy como loco. Bueno, no hay que regalar prestigio, eso es clave. No hay que regalar prestigio. Pero es para festejar, tranquilo, es para festejar. Es un partido, exhibición. ¡Panamá! ¿Qué tiene que ser Panamá? ¿Qué tiene que ser Panamá? Es un equipo muy interior. Estuve 35 horas esperando para sacar la entrada. ¿Panamá qué? ¿Panamá qué? ¿Vale menos el partido? Hay que romperle ese lorto. Mi manera de festejar es rompiendo culos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No se puede festejar ahora? Sí, se puede festejar. ¡Ah, bueno! Con tranquilidad, con tranquilidad eso te quería decir. ¿Viste que después hay un homenaje? ¿Un homenaje? Hay un homenaje después para los campeones. Sí. Me contaron qué iba a hacer. Me contó Chiqui Tapia. Se va a parar Leo Messi, Lionel Andrés, Messi Cuchitini. Se va a parar en el círculo central de la cancha de River. Se va a hacer una gran fila entre todos los presentes. Y todo lo vamos a petear. No, claro. Eso es lo que me dijo a mí, Chiqui. No, es un montón. Flaco, tan loco. No, no. A mí me dijo así, Claudio Tapia. ¿Claudio Tapia? ¿Qué es enterado? ¿Cómo le van a petear a Messi en el medio del... ¡Qué lo juro! Se cae de risa. Con el consentimiento. Con el consentimiento. Imagínate, cuando llegó de la San Martín Alta, se le cayó a la pija al pobre muchacho. Sí, pobre muchacho. Pero bueno, igual no se merece menos. ¡Eh, qué bárbaro ese pija! Es un fenó... ¡Me está locura! No, no, no. La tensión de mierda, pará un poco. ¿Qué hace? Se lleva en la piel unos banshees asado y fernet. Basta, basta, basta. ¿Vas a comprar algo o viniste a romper los huevos? ¿Vas a venir vos esta noche a la... No conseguí entrada. ¿No conseguí entrada? ¿Y no viste lo que quilombo que era la entrada? Lo vas a tener que ver en casa, papita. Sí, sí. Yo conseguí. ¿Cómo hiciste? Me metí en la página. Está inseguiendo. ¿Cómo vas a meterte en la página y vas a ver a 3 millones y media de personas? Hice el truco, pelotudo. ¿Qué truco? Hice el truco. Hice el truco. Todo el mundo, llegué primero a la página y compré los 85 mil tickets y después los revendí todos. ¿Vos te pensás? Yo soy tarado. O sea... Veniendo a dos, carajo. ¿Eh? Veniendo a dos. Veniendo a dos. Veniendo a dos. Claro, te estoy diciendo. Pero vendiendo a dos. Llegué primero a la ventanilla virtual y le dije dame los 85 mil. La puse y después me armé una página paralela donde a la muchachada yo le iba vendiendo. ¿Cuánto querés? Messi, juega Messi. Toma, tengo. Toma, tengo. Toma, tengo. A mi precio. Es ilegal lo que hiciste. ¿Qué? Es ilegal. ¡Está loco! Es que es campeona de lo que quiere. ¡Está locura! ¡Está locura! ¿Quién es tu favorito? ¿La T o la M? La T. A mí la M. Ah. Los que prefieren la T son de pelotudo. ¿Qué te pasa? ¿Eso es de la M? ¿Eso es de la T? ¡Eso es de la M! ¿Qué tanto? ¿De qué me llama pelotudo? Bueno, me llevo esto chito, hermano. ¿Te lo paso a agarpar después? No, si hiciste una fortuna y me vas a... Te saco unos camel. Unos camel, no. Pero pagame. Y esto... ¿Son importados estos? Sí, son malos. Ah, bueno. Pero pagame. Mirá como quedó el chico este, puede fumar. Sí, sí. Tan chiquito fumándolo. No se puede fumar. Es malo fumar. Y sí, así parece. Sí, sí. Así parece. Pagame. ¡Está locura! No es un ratón. No le paga. Si hiciste una fortuna, no es página ilegal. Y no me pagás unos camel. ¿Eh? Se fue. Se fue. Se fue. ¡Está locura! Se le vea. Se le vea. Yo soy de la tía hasta la mierda. Hasta la poronga estoy. Y suscribite, idiota. Mirá, mirá, mirá. Si no te suscribís, te pensás que uno es pelotudo. Yo lo estoy viendo desde acá. Obvio, obvio. Obvio que no te suscribís. Mirá, ya estoy suscrito. Mirá, y activamos la campanita también. Tacs. Ahí, perfecto. Te suscribís. Estos tipos son increíbles. mach. Pagame. Se le dice.